Y yo, 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 solo estaré y no jugaré Y cuando muera, haga así con mi presagio Tendré su nombre en flor de labio y moriré Mira una estrella y deja de brillar, como una flor y se arremanchitar De gracia entre la que me tocó y todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy, por eso nada, 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 solo voy Y yo, 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 solo estaré Y una vez, que cuando muera, haga así con mi presagio Tendré su nombre en flor de labio y moriré A la lejos que no me comprenden a mí Si yo soy un negrito, se veré Mira una estrella y deja de brillar, como una flor y se arremanchitar Mira esa estrella que me tocó y todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy, soy nada, 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 solo voy Y yo, 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 solo estaré Y juraré que cuando muera Veré aún así con mi presagio Tendré su nombre en flor de labio y moriré El incomprendido Yo soy madre del incomprendido Y yo, 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 yo Que vuelva a ser de mentir Si piensas que yo seré para ti Si piensas que no seré para ti ¿Quién sabe que yo soy para ti? Que yo no soy para ti Yo no soy para ti Si te pongo a ser de mentir Yo vengo yo cantando para ti ¿Quién sabe que yo soy para ti? Dime, 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 dime ¿Quién sabe que yo soy para ti? ¿Quién sabe que yo soy para ti?